Ok chicas, estoy en la tienda de City Color Ahí está una chica que atiende Y bueno, aquí es donde compro los productos de City Color Tiene muy buenos precios, la verdad la chava tiene muy muy buenos precios Y bueno, ahí tiene los blush Estos son nuevos, de estos ya les llevo Y bueno, como pueden ver está el mundo de City Color Diana, este video es especialmente para ti Esta es la chava de la que te di la tarjeta Que no sé si le has hablado, pero es la chava de la que te di la tarjeta la vez pasada Y bueno, es que, espérame, déjame algo más para atrás Y como pueden ver tiene de todo Y tiene buenos 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 precios Este, ya aquí, hasta aquí a donde ir por ellas, este, al mitad Voy a pasar uno rapidito En el 10 y en fantasía Y tiene estas, tiene todas, de hecho tiene las todas Todas, las tiene todas ¿Te encargo de estas, Chris? Pero pues yo llevo las que me pidieron Ok Voy a fantasía primero Y bueno, creo maneja City Color y Profusion Y varias, varias Navi ¿Qué más? Ah, esta marca de aquí Esta también me la han pedido, pero nunca les he llevado De hecho, ahorita a ver si pregunto Y bueno, ahí está mi esposo Ahí está mi hijo Y toda esta parte de acá son barnices Esmalte, todo esto es esmalte Y no te escapes, ella es Cristina Boleto Diana, ella es la que te dije que le hablaras Es que ella es de Campeche Ah, ok Hola, Diana ¿Ya ves? Y a ella háblales la tarjeta que te mandé Y bueno, ya Como pueden ver tiene todo y ya Les va a dar buenos precios Gracias Siempre Y bueno, chicas Espero que les guste Nos vemos Gracias Ok, chicas Aquí estoy en la tienda Donde compro el maquillaje de Julia Sánchez Aquí es donde compro No hay destellos Y no hay pegamento para 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 el glitter No hay Me dijo que va a investigar la chica Pero Te llamas Alejandra, ¿verdad? Sí Sí, no me equivoqué Ya ven que la vez pasada Les platiqué que me robaron el celular Bueno, a mi esposa Y bueno, aquí tiene todas las sombras Tiene las bases El fijador Tiene este Que es Esto me parece que es maquillaje en crema Y aquí es donde yo les hice los swatches La vez pasada Y escogí las Las que me iba a llevar Miren Están bien Bien padres Yo ya me llevé de estas De estas ya tengo En la página Miren Todas están bien padres Hay mate y hay unas como que shimmer Pero como con destellitos Con brillitos Y bueno chicas Aquí está La dirección Ya saben que se las dejo En la cajita de información Y es ella Alejandra La bella Alejandra Que siempre les va Les va a traer buenos precios Bueno, tiene buenos precios De hecho Y bueno Yo ya le encargué los destellos Y lo que fue También vende Lo que es L'Oreal Tiene productos de L'Oreal De Garnier Tienen varias marcas Me pareció que también Tiene que gel Por aquí yo la vi Sí, aquí está Miren Estos delineadores De que gel Tiene bisú Tiene las bases de bisú Tiene de todo Ella tiene de todo Y tiene buenos, buenos, buenos precios También tiene L'Oreal Pero ahorita ya Este Nada más tiene sus colores Tiene los barnices de L'Oreal Sí son de L'Oreal Ah no, estos son de Clean Color Sí, son de Clean Color Y bueno les digo Les comento Tiene de todo Tiene bastantes cositas Bien bonitas Y bueno pues ya Yo aquí es donde Ya he empezado No llevo mucho tiempo Llevo creo dos veces Con esta Pero es donde compro Julia Sánchez Y está barato Y de hecho Es el único lugar En el DF Donde lo he visto Y bueno chicas Eso es todo Ah, estos son los Los rubores Y los bronzer De Julia Sánchez Miren Es que ya traigo Los dedos bien manchados Pero miren Pigmentan Súper, súper padre Ya para que les haga Sus envíos Hasta Estados Unidos Ya ven Y bueno chicas Nos vemos Se despide Alejandra Que está ocupada Y bueno Gracias por dejarme Tomar el video Y bueno chicas Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ella es tu compañera Sí, es mi compañera Ah mira Ella es su compañera Pero yo no estoy aquí Pero no importa ¿Cómo te llaman? Ajá Sara 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 Y bueno Ella también puede estar aquí Nos dice que no está a diario Pero pues ellas Están para servirles Para lo que ustedes quieran Y bueno Ya me voy Bueno chicas Ustedes me pidieron Un video de My Colors Y aquí Lulu Sí me permitió tomarlo Y es Cosméticos La Perla La dirección Ya saben Que siempre se las dejo En la caja de información Y bueno Vamos a ver un poquito De sus productos Todo es el producto De My Colors Ay, ay, ay Algo golpeé por ahí Y bueno chicas Tiene este Mayoreo Ustedes saben que trabaja A veces por 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 mayoreo Bueno trabaja por mayoreo Y bueno Este Y bueno Como pueden ver Tiene muchas 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 cosas Hoy no está el video Hoy no está el señor El güero Pero este Bueno yo así le digo El güero Otras veces que vengo Si está Y bueno Este es su local Como pueden ver Tiene bastante Bastante variedad Surtidito De todo Y bueno chicas Este es Cosméticos Más información Que no está el güero Gracias.